¡Oh, corazón mío! No te hagas tanta ilusión Esa mujer a quien ama Le pertenece a otro amor Si te quisiera un poquito No pondría tantos pretextos Estaría siempre contigo No esquivaría los momentos No te hagas más ilusiones Entiende ya por favor Olvídala lo más pronto Este consejo te doy Piénsalo bien y comprende Es imposible alcanzar Como una estrella del cielo Nunca lo vas a lograr Corazón ¡Oh, corazón mío! En ella no pienses más Que mi alma sufre contigo Y le ha dado por llorar No tengo pena en decirlo Porque lo voy a negar Por favor, corazón mío Ya no me atormentes más Ya no me atormentes más No te hagas más ilusiones No te hagas más ilusiones Entiende ya por favor No te hagas más ilusiones Olvídala lo más pronto Olvídala lo más pronto Este consejo te doy No te hagas más ilusiones Piénsalo bien y comprende Es imposible alcanzar Como una estrella del cielo Nunca lo vas a lograr Nunca lo vas a lograr Un saludo No te hagas más Nunca lo vas a lograrlo No te hagas más Un saludo Un saludo